El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una gana con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comentar y un bono del 10% del depósito. ¡Uy, uy, uy, se viene nomás! ¡Se viene el jogo, amigos! ¡Se viene Winding vs. River! ¡Tenemos mapa! ¡Arrancamos del lado CT! River arranca del lado terrorista, se va a venir la pistolita, muchachos. Arranca la locura, arranca el grupo B entre Winding vs. River. Abriendo este grupo. La ronda número 1 del lado CT de Winding vs. River. Facu, que quiere buscar... ¡Upa! Tres jugadores de Winding vs. por rampa, me vuelvo loco. Facu quiere abrir Ferrari, le pone la primera a Rullardo. Van a ir por oscuro. Y el 1 por 0 ya para Winding vs. Busca Max Coreltrade. Apuran por oscuro ahora con tres jugadores, con dos jugadores. Sabéis que habría, pero también estaba clavando ya Facu que termina muriendo. El 1 por 1. Ojo, van a quedar encerrados, parecía Maxur que mataba a Riggi. La balita de minimal sobre Preddy. Se complica la pistol para Winding. Apuraron nomás por oscuro y rampa, quedaron mal parados. No se decidieron si quedarse en rampa, si meterse al SAI, si pelear a oscuro. Y fueron muriendo 1 por 1. Y hermanos, la ronda está para bicho. 1-0 para River. 1-0 para River. SAC. SAC. Pistolita para el equipo de River. Y hubo, hubo descontrol, hubo comunicación. Quedamos muy separados en el SAI. Lo metimos de vuelta. Complicada la ronda. 1-0 para River. Dale. Arranca la ronda de número 2. Forzado para la W. Y va a rullar para el SAI, donde acaban de ganar la pista de la gente de River. A ver, Riggi. Espera el Geota. 1-0 para Riggi. Mirá. Vos. Quedaba en coma. Bien chino. El full auto de Rullardo para oscuro. Se podía meter. O Facu queda quemado con esa molo. El shoot que quedaba en 29 de Rullardo. 4-3. Va a plantar la bomba abierto. Va a jugar junto. Ojo que se rompe con todo hábilo. Agarraba la lata a la mano. Llega el trade. No llega la balita de scout de Facu. Bien bicho. Y el 1-2 para el chino. Saliendo para oscuro. Está cantado. Le doy el primero. Tiene salido el de SAI. Ferrari. Uno más. ¡Uy! ¡Chino! Malito, malito para el chino. Un iguales. Claro. Claro, carajo. Forzado para la W. Nice. Mete el forzadito rápido. Jugo Riggi primero. Sac. ¿Cómo pasa el don de ese? ¿Cuánto lo dejo este? Lo dejaba en coma. Rompía a Abby con todo. La bala de bicho. Y después el chino que tenía los dos cantados. Salió con la 5-7 a poner balita en la cabeza para cada uno. Partido. Igualado 1-1 en el arranque. Dale, dale, dale. Dale, carajo. Fuerza. 2-47, una MAC. Y 2-Digel. Ronda número 3. Ronda número 3. Comienza el anzien, perritos. Vamos, la gusineta. ¿Qué pasa? Ouch. Buenos clutch, pa. Mira, tensa. Va a clavar Facu. Prediclo ayuda. Mantenía el A-47 disparando por el humo. Va a salir por medio ahora. Windingo también quiere jugar por baranda. Espera el chino. Ristic. Valita en la cabeza para Abby. Soligo el chino. Rushardo busca con la MAC. No se puede llevar a ninguno. 2-Riggy que lo ayudaba desde oscuro. El 2-0. Mientras que Bicho va a tener la baja. No. Gidimon pulleado con esa A-47. Le ganaba el choquebicho. Y ojo que está ingresando al side A. Facu. Ay, no conecta la bala. Qué paso. Man, nos cagó el juego. Bien chino. Llevándose la de Gidimon. 4-2. A caer ahora con las granadas al side A. Maskor que la empiezan a picotear. Predic. Desde el cuadrado que mataba. No llegan a plantar la bomba. Solamente hay uno. Balita para Riggy. 2-1. Nice. Después te pido la isla. Dale papi. Te la paso. No pasa nada. ¿Qué pasa, Cuco? Portate bien, Cuco. No vaya a hacer cosas que caigan vos también. 2-1. Se va a venir el eco para River. Yo me paro. Pistolita para River Plate. Abriendo el grupo B. Después de esto tenemos el último mapa del día que es Furious contra Boca. Primero la W buscando también quedar liderando este grupo. Facu con la de cortito. Facu con 2. El chino que juega en el buraco de la... ¿Cómo se llama ese post? Gaby. Digo que venía de jugar este mapa. ¿Cómo se le dice la pared? Chino. Bicho, digo. Le erraban el... El taser. Boluda. 3-1. Hola, amigos. I am mil. I'm winding. How much you bet, bro? How much money you bet in winding go? ¿Está bien lo que hice? 3-1. Primer full buoy en la ronda de número 5. Se va a agrupar River para el side A. Vamos, ¿eh? Primer buoy importante. Bow 1 toda la ronda. Cuentan por 2. La de esto para Guimón. Queda a mitad de vida. Riki va a abrir la side A. Espera desde Caja Gorda. Ya lo empiezan a comer. Riki abre el timing. Tiene el primero. Mata. Quiere el segundo. No podía. Max Corondó. Llega bichito de cuadrado. Espera, bicho, el avance. No se iba a abrir. No iba a jugar. Espera la flash ahora. Ay, mirá vos. Lo veía tarde, bicho. Pero buena acción. Buena flash. Esperando el buen timing. Llega Guimón por atrás. A ver si estamos precavidos de esto. Freddy ya ganó para CT. Cae vuelta la flash. Ojo con Guimón. Se va a meter para templo. Minuto de la ronda. Fren la bocha arriba. Dejando que se juegue su compañero. Freddy que ya va a cliriar atrás. Pero pasó Guimón. Veremos si se lo espera Freddy. Freddy ya está atento a eso. Mientras que Abby va avanzando por cuadrado. Freddy, 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 Freddy. A ver, a ver. Ay, ay, ahí está. Bien Freddy. Bien Freddy. Atento. El capitán. 3 versus 2. 35 segundos. Pivotea a Freddy. Lo van a senguchar de dos lados diferentes. Los de cuadrado tienen que ayudar. Linda Freddy que mata. 2 versus 1. Rompe 1. Rompe el otro. Y chino. Con Riggi. 4-1. Primer. Uy, para Wendingo. Bien carajo. Bien carajo. ¿Vos todos siguen siguiendo? I bet. I get. Ok, bro. Cristos. Use 1xbit. Code 1xforgy, bro. For more luck. If you use my code, you win a match. Match winner. Yeah, que tirado. Viene el chino. Se agarra la cabeza, creído. Ah, tan mal hablé. Ay, ojo. Avis con la tech se hace fuerte. Tranquilo, tranquilo. 3-B3. 3 versus 3 de ronda. Perdió una skill por hablar con mi amigo Yankee. Ronda número 6. Se va a agrupar River Plate para este side B. A ver, a ver. Está Facu defendiendo con el AP. A ver si agarra un buen pixel. Está clavando para Buda primero. Desde oscuro tenemos también a Riggi. Se va a venir la ejecución. Riggi empieza a comer por atrás. Facu va a agarrar el pick de rampa. Linda, Facundo, Guzmán. Abre y mata a Balita en la cabeza. Va a volver a abrir ahora por la izquierda. Le va a ver la colita. Todavía no. Le clava la apertura. El Ferrari de mínima que quería intentar. Pero estaba nuestro auper que está sólido. Riggi por rampa. 5-1 para Wendingo. Nice. Nice, carajo. ¡Oh, a caralho! ¡Oh, a caralho! Bien, 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 bien. 5-1. Vamos a tener otro Bui hermano de River ahora. 4 AK-47. Una AP. Ronda por ronda. Deus is lo fad. Ronda por ronda. A no desesperarse que todo puede pasar. Van a salir por medio. También pelean por baranda y oscuro lo de Wendingo. Van a salir. Van a tener al primero el chino. Resty con todo. El chino que mata a Guidimón. Y el 1-0 para la W. Chino que sigue buscando. Se agrupa River para el side A. 1 por cuadrado. 2 por fondo. Bicho que ya escucha el avance. O va a poder seguir picando por esa... Por ese bolo que caía en caja gorda. Mirá el chino. Mirá el chino. Creo que ya va a escuchar la rotación. El chino que va a agarrar la vuelta. Espera. El chino restique en medio. Al timing. Eso lo deja pasar. ¡Uy! Chinito. Ahora era perfecto. Lo encontraba Maxcorp. Sabe que tira uno más ahí. Ricky mata a Abyss. Minimal. Que tapea se come el head shuteado del chino. O el head, mejor dicho. Y después lo termina matando con una bala en el cuerpo. El último kill. La última kill. Es de Matías Prediger. Floules victory para la W. 6 a 1. 6 a 1. Bien, guacho. Bien, 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 bien. Dale, 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 dale. Pistolita. No, uy. River. Galil, AK-47. A ver qué intenta hacer River ahora. Domina la W. Esperemos que siga así. Donde todo el mapa. El chino restique. El chino que lo agarraba justo arriba la molo. Habría buen timing. No podía disparar tranquilo Rullardo porque se quemaba. Y el chino que vuelve a ganar su primera kill. Su primer choque. 12 a 2. El chino restique en el comienzo. Rigg lo acompaña por oscuro. Uy, ese shoot me gustaba ahí, eh. No conecta ahora. Pelea también Maxcorp con Gibibón desde Baranda. Eso. Ah, mirá vos. El chino que seguía buscando por la madera, por la pared. Facu, Facu, Facu. Facu, Facu, Facu. Le clava mientras Rigg se pega a la derecha. Cae la flash. Abre Rigg. Mata al primero. Quiere al segundo. El flauto que lo mantenía. 55 segundos de ronda. El chino que vuelve a abrir. Se lleva a los últimos dos en rampa. Gibibón, el último en vida por oscuro. Ya está cantada la jugada. 4-1. Quiere el 7-1. La W. Gibibón que va a abrir. Va a matar a Facu. Porque se quedaba sólido Fangel. Pero Gibibón se percataba. Se llevaba la balita. 20. De vida para Gibibón. Y un 1-3 a favor de Winningo. Claramente. La C4 tirada. Y la ronda para la W. 7-1 que queremos. ¿Por qué no? Dicho. Que se va a ir de ahí. Ya canta la info. Dale, dale, dale. Y Gibibón que encuentre la avenida de Freddy. Va a terminar guardando. Partido en pausa por River. 7-1. Arrancamos con todo. Y por qué no seguir así. Por qué no seguir así. Con todo. Recordemos que. Los dos primeros de cada grupo. Que clasifican a las semis. Los que juegan. Esas semis van a jugar en la Fire. Land. Los que ganan esas semis. Clasifican a Movistar Arena. Jugar en la gran final. El 7-1. Y a ver lo que sucede ahora. 7-1, amigos. Avanza a poco River para el side A. Quiere explotar acá donde está Riggi clavando. Y donde está jugando bichos de cerca. Dos en el side A para Windingo. Cae la flash. Le pega al compañero. Se toquean un poco Riggi. Qué buena posla de Riggi, eh. Qué buena posla de Riggi. Va a esperar que avancen todos. No creo que se abra. A no ser que caiga una flash. Riggi que espera. Esperemos no lo clearen, eh. Riggi, 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 Riggi. Riggi, Riggi. Sácate. Paso el primero. Ay, mira vos. Qué lástima, amigo. Bien bicho. El 1x1. El 2x2. Avis que mataba a bicho. Llegaba Faku. Moviéndose disparaba. Ay, Avis que subía. Templo para darle la kill a Fakundogumán. 2-2. Ay, qué lástima de Riggi, amigo. No lo puedo matar rápido, ¿ves? Lo tradicional es M4. Lo quemé un poco igual. 50 segundos. El 2-2 que se juega en la ronda número 9. Van a caminar esto para el side A. Para el side B, digo. Fakundogum ya empieza a rotar. Corre de un aporo oscuro. Planta en el side B. Y vamos a tener que retakear si queremos la ronda número 8. A ver, a ver. Se juega el retake. Subimos por baranda. Vamos por oscuro. 40% para que explote el C4. Hay poco tiempo. Hay que empezar a jugar ya. O nada. Fakundogum el primero. El 1-1. Sac. Ay, NT. 7-2. Ronda para River. NT. Jugaron por el side A. Mirá vos. Como nos mató rápido ahí. Estaban todos separados. Porque hay uno arriba. Otro abajo. Se les complicó. Rí. 7-2. Tenemos full B claramente. Estamos tranquilos con la economía. Pero no vamos a dejar pasar las ronditas. El bicho que espera la salida a medio de River. Juega de cuadrado. 14 kills para el chino Resty. 14-3. Ronda número 10. Se agrupa ahora River para explotar al side B. Rí que salta buscando la info. Buscando la data. Con el humo en la mano. A ver, a ver. Va a quedar Fakus solo. Se están moviendo para medio los de Winningo. Se va a venir justo la ejecución. Vamos, el chino Diego creo que quedaba. Ya veía el primero. Se tira para atrás. Llega Ridi. Uy. Resty 1-1. Avis con el trade. Ridi quiere romper por corto. Cae la flash. Mínima que termine. Grande del choque. Esperándose justamente la resistividad. Ay, el timing, boludo. Justo cuando nos fuimos para medio. La ejecutaba River. No estábamos en el side. Vete. Va a ser que guardar esto. Va a ser el 7-3. Aquí el ojo. Bien parado lo que viene. Voy a cerrar esta primera mitad del guacho. 7-3, amiguitos. ¿Están jugando en tu casa? Sí. Vale, en mi casa. Vamos a ver. Gracias. partida en pausa ¿estás ripiando pa? 7-3 vamos eh, vamos eh, dale ronda de número 11 perritos, gracias José muchas gracias por los 3 meses vamos a esta ronda vamos a esta ronda guacho, vamos a esta ronda ay, cuidado y Monk va a ganar oscuro hay que estar atento a esto se va a juntar de vuelta River para explotar este side B y Monk todavía no apura juega por rampa Wendingo uy, se va a picar acá se va a picar acá, el humo para trabar la flash que vuela, rullar lo que comía Head pero ganan el choque Rigi, tienen que retroceder Restic la ronda ya está cantada aparecía rápido oh, rullardo con la segunda habéis que mataba a Facu mal parado estamos 7-4 puta madre, boludo 7-4 saca otra más la gente de River 3 ronda de Lido para River ahora la ronda de número 12 que se va a jugar y veremos que tenemos nosotros 2 M4 sacan una más es Bui Facu va a poder sacar otra M4 y Rigi que se va a quedar con alguna bueno contra una M4 sólido vamos guacho, dale dale las que quedan 11-4 se confía va a pelear por medio de la W ahí va dicho que gana rápido para Baranda retrocede ahora se va a apuntar para el side A River que reacciona a la agresividad de Wendingo en medio Facu que esperen el side A primera para Facu no, Rullardo que le pone una espera bicho ahora el avance oh, boludo bien Freddy 4-3 los choques que favorecen a River ahora Rullardo queda en 4 se va a venir el retake a ver Freddy esperando DCT esa molo bien chino bien Freddy por el humo 3-2 a jugar juntos a horas a horas ahora la molo para Mascor queda Avis de arriba del árbol la C4 está plantada bien abajo de él hay que salir a clicar a este pibe humo a la C4 ay, no nos cague este loco mata al primero bien bien chino listo nice 8-4 carajo bueno, a ver lo que están spoileando se van a ir baneados baneado uno spoileó acá arriba también permanentes los spoilers amigos son permas no sé si son del chat o no supongo que no uno había puesto también acá creo que lo baneé ya era ese que había puesto antes era el mismo, sí ya lo había visto yo ya lo había visto que había puesto 8-4 encontramos dos bajitas por el lupo importante otro boy hermano de River ahora buscando el totem donde Winningo no avanza de momento dale, dale, dale dale, dale ronda número 13 perros a ver para dónde se junta River de momento de vuelta para este side B va a buscar el ente supongo que la pega aquí dimongue ya está en Buda lo espera Preddy bien atento el totem justamente lo decía de Maxcorp para buscar el primer choque espera Facu le va a caer la flash abre este pick termina ganando el pick de Auper Riggir esperando del side vamos Riggiano muere Preddy en medio Riggi con el milagro uno para Riggi no podía con otra bien bichito y el 3-2 de vuelta Ruggiardo queda en uno Ruggiardo quinto de la suerte este pibe el chino llegando por rampa bicho que va a apurar por CT cae la flash para que abra su compañero se cierra bicho por eso va a quedar baiteado ahora el chino 1-2 para el chino esperaba y chino por rampa si señor 20 kills para el chino lo veían a bicho pelear CT se desconcentró River no se dio cuenta no se dio cuenta que quedaba el chino Resting también y el 9-4 amigos como sufrimos como sufrimos vamos Fergieco anda Fer ah Fer no te esperaba por el chat de Twitch como estas nuestro mental coach arrancó este mes te tendré que dar VIP acá en el chat así te voy a dar mod no le des mucha bola vos seguramente no entiendes pero es para que yo te vea más fácil en el chat cuando lo escribas 9-4 primero baja de Rullardo las que quedan necesitamos dale bien Fakú bien Fakú querido el 1x1 bicho que va a solidificar en oscuro Rullardo se manda por Buda bien Rhi vamos el chino el chino el gitano oscuro eso uno más 2b2 Rhi que aguanta está escondido Rhi que espera cerca se va a mandar por el humo Rhi y Dimon desde oscuro el 2x2 muchachos Fakú que clava la apertura por segunda lo vio bien Rhi bien Rhi arrebéntalo arrebéntalo nene cantado a los dos cantado a los dos va a pinchar de una venía el ángulo para matar Gidimon sale Fakú erraba el nascope 9-5 con este y nos vamos a la última la última la última la primera mitad la última la primera mitad 9-5 con una economía complicada en Windingo tenemos 3 pistolas MP9 y una scout dominando por medio al bicho me gusta eh hay que disparar por el humo y lo voy a encontrar a bichito metido ahí empieza a gatear medio River para salir por acá domina de poco con la ventaja tiene ventaja también en los buis va a aprovechar todo River esta ronda para irse al lado CT con 6 ronditas a ver si nosotros podemos solidificar con las pistolas va a buscar el chino por rampa empieza a trackear de poco se mete Riggi por oscuro con ese legal chino que ya lo vio sac lo espera Fakú ay mirá vos quedan 2 de vida amigo bien Fakú llega para tradear lo empiezan a matar de medio ahora lo picotean lo pinchan lo lastiman diría el Coco va a buscar el trade Freddy encuentra Riggi moría con minimal desde oscuro el 2 de 2 muchachos ellos tienen 1 con 4 nosotros también tenemos 2 los 2 en coma Freddy y Fakú con el clutch Freddy con el AK 37 empieza a buscar chutea pero no encuentra porque está plantando bien escondido dale Fakú dale Fakú sac ay dios mio que cerca boludo oscuro están los 4 jugadores que luchar en coma no tenemos defuse hay que purar 50% de las C4 clava clava la apertura Freddy que juega voy al primero el side listo bien carajo bien Fakú bien Freddy 10 a 5 bien llegamos ¿no? si 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 o no ay 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 10 a 5 dale ay mi amor nos vamos del lado TT sacamos 10 ronditas de CT vamos bien estamos bien va perdiendo la pistol después se nos fue ay ganamos el forzado perdimos la pistol ganamos el forzado un par de ronditas que quedamos mal parados pero buen lado buen lado 10 a 5 vamos a la pistolita importante de Fumper y estábamos complicados los bubos igual o sea estábamos en la última ronda de esa ronda también que sacamos fue una ronda de la galera porque estábamos con un galí con scouts digo MP9 pistols así que fue buena ronda de que lado si si este mapa más CT a ver lo que tiene es que River viendo los papeles como siempre digo no es de lo que tiene que pasar sino analizando un poco River viene con un stand-in que es Rullardo como que no tienen muy bien por lo general siempre los equipos que están con stand-in o que no están con el roster completo o que no vienen dándose mucho con el E le puede llegar a dificultar más el lado CT que el lado TT eso no quiere decir que puede pasar acá pero posiblemente es lo que lo que pase o sea lo que pasa en la mayoría es caso cuando tiene un stand-in bueno pistols ojalá que acá pase también y el CT no haga nada 2 por 0 en esa salida de medio las UCP que trocaban a ver Facu le pegue a head pero no muere sólido Facu y el nene uno más sac bien Facu bien Freddy nice 3v2 te come te come no bien Facu bien importa no importa Rullardo 1 vs 2 los dos jugadores están en come buenigo cara Flash juega Facu bien querido bien papá hoy come McDonald's la puta madre bien 11-5 hoy frazada extra para Facu 11-5 frazada extra para Facu y frazada para el chino ay mirá con la de esto uy la de esto de Rigi salvando las papas bien bien querido 12-5 nice tenemos el bui ahora River castigado el eco tío las pistolitas la de esto el bicho dormite para no sentir el bicho le saco va negativo le saco una frazada le doy una mantita hay que jugar con el frío papá hace frío la noche 12-5 amiguitos primer full boy en esta segunda mitad arrancar fuerte en este lado TT para cerrar el mapa y no sufrir al término tenemos boca Furious en el último mapita del día gente a ver a ver a ver ronda número 18 ese marco vegano del cocu pa la ronda número 18 la flash para oscuro Rullardo que se tira para Triggy pone la trucha Riggy y abre de a poquito la molo para justamente sacar a este pibe y lo van a dejar en boluda cantado bien Facu yuteaba mataba a Abis por el humo Rullardo que queda muy cogido lo sacaban del side lo mantiene en boluda Facu que trabaja por rampa primer boy para la W prolijo culeado prolijo equipo queremos la ronda número 13 vamos guacho 13 a 5 dale solio riano si pierdan ahora cuando yo lleno van a estar se van a haber ido porque los mato 13 a 5 13 a 5 13 a 5 13 a 5 gracias Chris gracias por ti también bro ganando o ganando bro gracias por tu You trust in me. In my team. La ronda de número 19. Pistolita fule con River. A la concha. Facu con la primera. 21 kills para Facundo Guzmán. Rillano que la... Ay, justo acá la mira. No, Rillano. El queota de Abyss. Ojo. Ojo a la pistolita. Facu voy a apurar para el side de A esta minimal. Uh, linda Facundo. No podía jugar con ese queota minimal que roba la primera balita. Va a ganar el side la doble B. Quiere la ronda de número 14. Y en el chino. Nice. Dale, guacho. Dale, guacho. Al término de este tenemos Boca Furious. El último mapa del día, gente. El último uno. Para definir con quién jugamos nosotros mañana. Y con quién juega River, obviamente. Sea win o derrota. Esto todavía no está terminado. Así que hay que ver qué es lo que pasa acá también. 14-5. Abyss con el Laga 47 que va a guardar. ¿Cómo el formato de los que pasan de grupo ya están? No. Hay dos grupos de cuatro cada uno. Los dos primero que clasifican a las semis. Esa semis se juega en la oficina de Fire. Y los que ganan esa semis que clasifican a la gran final. Se juega en el Movistar Arena. Ese es el formato. El primero grupo se cruza con el segundo del otro. La salida de medio para Bicho. Dominaba River profundo la caja. Pelea para Baranda ahora. Pero Riggi. Que sale a tradear a Riggi. Se lo esperaba. Lo escuchaba. Lo agarraba de cote. Que... Ay, mirá vos. Riggi buscando también por el humo. Quedaban 10 de vida. El 4 versus 4. La ronda de número 20 que se juega. Wendigo que se empieza a inclinar para este side A. Donde está defendiendo. Ah, Riggi buscaba por rampa. Y se agrupa ya para el side A donde está el auper. Le pega a Patro el primero. Juega con la Leto ahora. Uy, uy, uy. Uy, Facu. Que encontraba la cabeza cuando saltaba. Aunque después con la Leto terminaba muriendo el chino. Los dos jugadores están tocados de Wendigo. Pero todavía se puede en la ronda. El mínimo es que lleva por cuadrado. La flash que cae. Empieza a abrir. Y Gimón que mata. Gimón que corrige también y mata al segundo. 14-6. Bueno, vamos a cerrar el mapa, ¿eh? Vamos a cerrar el mapa, equipo. ¿Estás en tu casa? Estoy en la de mar. En mi casa están los pibes jugando. Freddy. ¡Eso! ¡Eso! ¡No me deje seco! ¿Cómo era el audio ese? ¿Cómo era el audio ese? ¡Bichito! ¡Ay! ¡Mira vos, bicho! Salió atrás el site este. ¿El chino? Uno más. Treve tres. ¡Ay! Entraba, Facu. Por medio rig. Termina matando por el humo. Maxcord. Dove dos. ¡No me deje seco, picante! Anda, roe una alergia, ¿vale? ¡El dove dos! Va a frenar la bocha, Wimingo. El chino. Y Riggi para el clutch. Va a cerrar y cortar la rotación el chino. La C4 es nuestra, ¿no? ¿Quién la tiene? Sí, la tiene Riggi. Mientras el chino corta completamente la rotación. ¡Sácate! ¡Ay, no! Qué mal que le disparó al chino. NT puede pasar. Y Riggi llega ya para clutchear. A ver, va a pelear de uno al primero. Uh, me gusta lo que veo. ¡No! ¡Me la bala que mete! ¡Ah, bisboludo! ¡Qué ojete! 14-7. Puede ser. 14-7. Vamos a tener que hacer un equito. Jugar con los Deagles. Y empezar a laburar ronda por ronda para cerrar el mapa. Que no se nos complique. De vuelta por medio Facu. Uno más. ¡Sac! ¡Uh! ¡Facu! ¡Duble de Facu para pasar al side A! Linda Facu saliendo por medio. Ya le había complicado la ronda pasada con la Mac de Preddy. Dijo, anda de vuelta. Búscalo con la Diggel ahora. Abby que ya llega por templo. Pero está esperando la cabecita a Riggi. No podía ganarle el choque. Pero dejaba en coma. El chino que va a jugar cuando caiga. Lo va a tener de coté en ese pixel fuerte. Que tiene la caja gorda. Contra el de templo. Bien paciente el chino. Espera a su compañero el de templo. Ruggi va a jugar por cuadrado. ¡Oh, guay! Salía de una avisa a buscarlo. ¡Puta madre! Vamos a River. Dale, libera, tondotito. ¡14-8! Y se va a venir el Bui, amigos. ¡El Bui! Vale, le pone, amigo, cayendo, boludo. ¡Eh, eh, eh! ¡Ve, ve, ve! ¿Pagó? Eh, B220. ¡Vea, vea, vea! ¡No! ¿Pinchó? ¿Pinchó? ¡14-8, amigos! Ronda número 23. Vamos, eh. A cerrar el mapa. Dos más. Dos ronditas más y estamos. Dos ronditas más y estamos. Dale, eh. Tres para River. Juega rápido por medio. Consigue las bajas. ¡Ay, la puta madre! Cinco versus dos para River. Y Winning lo va a tener. Quiero guardar. ¡Ay, 14-9! Se acerca River de a poco. De este lado se te... Vamos aquí, vamos aquí. Vamos a cerrarlo. Dale. Minuto para guardar las armas. AP en Facu. Rico en el AK. Este pedazo de repilatura. La venía permanente. Insta. ¿Van a buscar algo? Joder, que descontar. Tampoco está mal, eh. 25 segundos. 14-9 va a estar el mapa. Guardamos la AP, guardamos la AK. Y tranquilo. Con tranquilidad. Se va a cerrar de a poco esto. Con tranquilidad. ¿Qué dijo nada? Entran locos así. Ruso, Yang. ¿Qué son? A decir que es Matchface. Empezó una boluda. Sí, me van a entrar a los mismos boludos. Tranquilos, tranquilos. Esto se cierra. Esto se cierra. Confío. Pasa que salimos solos. Bicho salió solo después. Se confió en la Molo. Jugó rápido el de medio. Abrieron Free y mataron. Hay que estar coordinados. Para poder cerrar el mapita. 14-9 para Windingo. Que lo quiere cerrar. Forzamos en esta claramente. Fakú buscando. El tiro de AP. Dale Fakú. Dale Fakú. No me deje seco, picante. Pasaba con una flecha. Riegel que apura ahora. Lo tenía a la izquierda, papi. Lo tienen, boluda. Poyardo esperando. Poyardo que mata dos. Lástima. 5-3. La ronda de número 24. Ojo. Sácate. Bien Fakú. Bien Fakú. 4-3. Se puede todavía, eh. Minuto en la ronda. Ojo que el de A igual está pugeado completo. Va a empezar a moverse de River para defender el side. Windingo la jugó por medio. Y si no vamos para el side de A sería un golazo, eh. Si no vamos para el side de A sería un golazo. Está pugeando uno. La rotación la tiene el AP. Maxcord. Por CT. Tenemos un humo en mano de Preddy. Ay, ay, ay. Esto. Se tiene que mandar ya por cuadrado. Va a caer el humo. Me gusta lo que veo, eh. Me gusta lo que veo. Hay que estar atento a este primero. Fakú todavía está muy atento a cubrir el side. Jugaba minimal por atrás. Plantamos. Plantamos por lo menos. 14-10. Vete. Por lo menos plantamos. Farramiamos Money. Y tiene 5 rondas Lilo River de este lado CT. Estoy acá porque están los pibios jugando en mi casa. Vamos a esto. Vamos a esto. Dale. Ronda número 25. Eso. Eso. Morí. Morí. Que entre un head ahí. La ronda número 25, amigos. Y a ver lo que sucede. El chino buscando en el tótem. En la punta de A con la Galil. Va a salir por medio con delay. A ver qué hace la W para jugar esta ronda número 25. Rondas importantes. En la definición de este Ancient. El humo para Buda. Y Dimon en el pixel finito esperando para trabar con el humo. Ya se lo tira con el click derecho. Mientras que Prey apura para ese sector. Para dominar rápido el espacio. Sútealo. Sútealo. Sácate. Bien chino. Y Dimon que lleva por cuadrado. Mata al primero. Trae. Trae. Los humos todavía lo dejan jugar. Rompía, bicho. Bien querido. Rápido. Max con el AP. Consigue la segunda Maxcorp. Tercera W para Abyss. La puta madre. Henry. 1-2. Henry. 1-1. Templo. Sí. Eso. 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 No. Te la puedo creer. Te la puedo creer. El timing, boludo. Falta uno más, boludo. Falta una smog más. 14-10. Falta una smog sinia más. Pistolita ahora. La madre de los parios, boludo. Vamos a la pistola. Se confía. Se confía en las techs. El chino buscando con el Kiotta. El ingreso Este es idea A ver Chino Dale Chino Dale Chino ¡Chinito querido! Bien nene Uno más Trade Ahí Bien Facu Riggi que lurquea La puta madre Bien Riggi Bien Facu Uno más Listo 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 Chau Chau burrito Bien 15 a 11 Ay por Dios Match point Una más Una más Dale Nos cerrimos ahora La puta madre Dale 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 Ah Chino entró al side Con la tula en la mano 15 a 11 amiguitos Una más Freddy sale para medio Se tira para atrás Guimón Freddy con la primera Guimón con el trade Sobre bichito A ver si reaccionamos Algún side Rullardo Que va a querer salir Por oscuro Está clavando Facu Bien atento Clave Facu Dispara la flash Tienen que retraser ahora Quieren pasar a ese side De B Ronde número 27 Avis esperando de segunda La flash que tiene que volar La flash que tiene que caer Cae pero con delay Harry que habría como el harto Avis que sigue jugando Bien Rullardo que de oscuro Llega Cae el AC4 Eso Eso 2-2 Paremos un poco Paremos un poco AC4 tirada Se van a juntar Rullardo que espera El rodeo por oscuro Y minimal Que quiere aparecer Por baranda Frena la mira Completamente Windingo A ver A ver Rullardo que ya está en oscuro No tienen la ata Que la seco Tira en el side O sea El de A roto para A El de B Digo estaba ahí Roto para A Juega Rullardo Con delay Ahora por rampa Tiene que lidiar Facu Está jugando Como en timing Rullardo Mínima que ya llega Por CT Rullardo que aparece Por atrás Se mata al primero A la voz 1 vs 2 Para Facu Con 15 segundos Mínima que ya lo va a tener 15 segundos Llenete Rullardo hizo bien Quedó Esperando Jugó en buen timing 15-12 Gracias Chris Gracias por For your suit For your suit Bro Esto es voy ¿No? Esto es voy Esto es voy Esto es voy Pausa Tática por River Bueno va Dale 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 Walmore Walmore Ronda 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 número 28 Amigos Ojo Ojo la economía De ellos Está complicada Gracias R Por el año Papá Muchas gracias Perrito Ojo la economía De ellos Que tienen Bueno igual Rullardo pensé Tenía una Una MP9 Tenía Tenía M4 Una MP9 En manos de Abyss Dale Dale Castigar En la economía Y ganar la ronda Obviamente Bien Bien Listo Listo La lata A la mano Rullardo Rigue Lo pullea Bien Factu Sólido 5 vs 3 A ver si lo podemos Cerrar ahora Espera Abyss De el side Con la MP9 Abyss que va a buscar Bien Rigue 5v2 Me parece que tenemos GG Me parece que tenemos GG Rigue Topiado Sácate bien Rigue Y el último es minimal Ladies and gentlemen Se sufrió al final Pero Wendingo He dicho que no podía Y el 4 vs 1 Rigue lo va a buscar Rigue lo quiere Y Rigue Que le pone Una 16 a 12 1-0 En el grupo B Bien 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 GG Watcho GG Como siempre No hacen Sufrir Pero bueno Se gana Se ganó A lo que importa Solid